La Mojía No tenia pa' lanzar de la tienda todavía que ese mundo tú ya lo entiendas Hoy tenia que robar todas las prendas ahora pago porque todos los meses de ascienda no tenia pa' lanzar de la tienda Ídense���мотрите La Mojía Tuatics La Vena Tenia para entrar de la tienda Todo que haces el mundo tu ya no entiendas Que tenia que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses de hacienda Tenía para entrar en la tienda Todo es que ese mundo tía no entienda Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses de hacienda Mora no descarga, no necesitará y no pagaré Tirante, crack, mate, mejor contrólate porque coge O no te atarás y la verdad no sé lo que te haré Sé que llorarás, pero tranquilo que yo te cuidaré Hoy tenía para entrar en la tienda Todo es que ese mundo tía no entienda Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses de hacienda Hoy tenía para entrar en la tienda Todo es que ese mundo tía no entienda Hoy tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses de hacienda No, 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 no Gracias.